La huelga suspende el contrato de trabajo. Por ende, quien no trabaja no genera salario. Por lo mismo, la Corte Suprema de Justicia no puede pagar salario por los días holgados. Y si lo hace, está incurriendo en malversación, que no solamente es causal de un proceso penal, sino que puede llegar a ser incluso motivo para un juicio político. Entendemos que los sindicalistas en realidad están llevando adelante esta medida de fuerza en violación de las disposiciones del Código del Trabajo. Es por eso que este próximo miércoles 27, día de la plenaria de la Corte Suprema de Justicia, nos estamos convocando en el noveno piso de la Torre Norte del Poder Judicial para solicitar a la Corte Suprema de Justicia que nos escuche, pero más que nos escuche, porque esto ya les habíamos transmitido, que nos diga en qué está cumpliendo con la ley o por qué no lo está haciendo. Con sus funcionarios. Exactamente. O sea, lo que nosotros exigimos es que la Corte deje de lado esa postura tibia, esa postura ambigua, ambivalente, que por un lado dice que van a hacer cumplir la ley, pero sin embargo no lo están haciendo. ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Están encubriendo la tarea solapada del sindicato de presionar al Congreso? En medio de una recesión económica, lo que piden estos funcionarios que están hoy en huelga es un 20% de aumento salarial. ¿Y por qué están presionando ahora? Porque el miércoles en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Senadores, se está estudiando el presupuesto general de gastos para el año 2020. Es por eso que los funcionarios hoy están presionados, presionando más bien a los legisladores, pero según el Colegio de los Abogados, esto no es presión, esto es extorsión. Por lo tanto, se los debe descontar los días no trabajados. Si eso no se realiza, los ministros de la Corte se exponen a una malversación y eventual juicio político para los mismos. Si bien los funcionarios tienen el derecho de solicitar los aumentos de sueldo que ellos consideran pertinentes, del mismo modo nosotros los abogados tenemos el derecho de peticionar que esto merme o se vaya mermando en el sentido de que se ponga fin a esta huelga por el hecho de que a nosotros nos perjudica. Se complica más porque me alarga más, es más, los testigos tenían que venir a declarar, vinieron para declarar y se nos cortó todo porque están de huelga. Es grande el daño que está haciendo esta medida de fuerza de los funcionarios a ustedes que están con estas gestiones. Claro que sí, más cuando se trata de criatura, porque este señor es muy peligroso, él levantó su... él salió de la cárcel, fue condenado y salió de la cárcel con suspensión de la condena. Le dieron medidas, primero que prohibición salir del país, que ya levantó, no sé cómo hizo y eso a mí me preocupa mucho porque mi temor es que él esté queriendo llevar a las criaturas fuera del país. Constato de que todas las oficinas están abiertas, pero indudablemente que se retrasa el trabajo, porque si está todo el personal se trabaja con más asiduidad, con más fuerza.